Johnny, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Santi. Y Cristina eligió su salida del poder, al estilo Cristina. La verdad que fue una lástima al final. Había empezado tranquila, pero ella eligió con el busto de Néstor Kirchner, con su mesa chica, Máximo, Aníbal, Zanini, Alicia, hablándole a su militancia, ordenándole a sus diputados no ir mañana. Después te voy a contar, porque sé que hay muchos senadores que ya no le van a cumplir a Cristina Fernández Kirchner y quieren ir igual a la jura de Macri. No piso la imagen simbólica de la entrega del poder al enemigo del modelo. Y se dio un momento muy triste, que un poco recién lo charlábamos, que ella dice, bueno, me hubiera gustado entregar el mando en el Congreso. Lo repitió varias veces. Y la militancia en un momento empezó a cantar procesado, procesado. ¿Por gudú? No, por gudú no, calculo que por Macri. Y por lo general la presidenta suele decir, no, 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 silbidos no, agucheos no, respeto. Uno hubiera imaginado, es el presidente electo. No, nada de eso sucedió. En ese momento la presidenta duplicó la apuesta y trató a Federico Pinedo del presidente cautelar. Por esto que decíamos recién que estas 12 horas, entre las 12 de la noche, el momento en el que asuma Macri, Federico Pinedo será el presidente de la Nación. Y después hubo un momento de máximo cinismo para mí. Ella empieza a hablar de los problemas que ya empiezan a surgir y dijo, vieron el tema de los precios, como subestimando, ninguneando, olvidándose de que uno de los principales problemas económicos que deja la gestión de Cristina Fernández de Kirchner es la inflación. De la Nación, sí, por favor. No, 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 no quiero...